El proceso como tal inicia con las órdenes de compra, después venimos acá a la recepción, después el almacenamiento, después como viene aquí el empaque, luego el cargue y finalmente termina pues con las entregas en las instituciones de todo Santander. El equipo está conformado por un gerente de proyecto, los coordinadores zonales, los supervisores que se encuentran en cada uno de los municipios y el personal de bodega como se pueden dar cuenta. Contamos con proveedores certificados, cada lote pues es trazado por la supervisión en el que ellos verifican y constan que realmente los productos son aptos y cuentan con la calidad necesaria para ser distribuida y entregada a los beneficiarios.